Música Muy buenas patatas Vale Juan, déjame por favor hacer la intro Buenas patatas fritas del canal Estamos En este video de aquí, de este juego de bicis Vale, tenemos que hacer Juan y yo Que está aquí mi compañero, saluda Por favor saluda Eh, Santos Lo que quieras Bueno, este juego como veis Va de hacer piruetas y de ir en bici Evidentemente, vale Y se llama, esperate ahora os digo como se llama Se llama Pumper BMX Plus Lo he comprobado, se llama Pumper BMX Plus ¿Por qué? Porque yo lo Y bueno, vamos como no a hacer un reto Un reto En este video Mañana en el instituto, ¿no? Pues vale, este video solamente lo tengáis hoy Os he realizado su video y todo una mierda Aunque no pueda jugar en todo el día, lo tendréis Hoy a tarde, a las 12 de la noche Bueno Y... 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 Y quien pierda el desafío Bueno, el reto Que consiste en pasarse niveles Hasta que... Le mete un huevo en la casa chico No Hasta que uno muera cinco veces, ¿vale? Uno que no sea doloroso Que sea más humillante que otra cosa Y va a ser de llevar un piercing En la nariz Falso, evidentemente Nosotros vamos a hacer un piercing Para un momento Eso ya más adelante Hacer un piercing falso 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 Que sí, que sí Un aro ahí Algo falso en la nariz Y llevarlo mañana al instituto Todo el día Todo el día Todo el día Desde que entras hasta que sales Todo el día Y yo, seguramente Si lo haga yo Me sacaré el móvil Antes de entrar a cada clase Me haré una foto Las pondré como en el vídeo Me haré minicortes de vídeo Yo qué sé Uno al entrar Enseñando que llevo el piercing Y otro en mi casa Enseñando que llevo el piercing ¿Y yo qué hago? Y tú, pues lo mismo Si te toca a ti Seguramente me voy a perder yo Porque... Porque, mirad, ¿vale? No cuenta, ¿vale? Mirad, yo muchas veces hago así Empiezo a hacer trucos Y me arriesgo un huevo con los trucos Y apuro siempre hasta el máximo Por ejemplo, aquí apuro hasta el máximo ¡Uy! Y a veces me sale bien, a veces No me sale bien Vale, va a empezar mi amigo Juan Vale, pero yo no sé Es que tiene siempre... Yo llevo jugando Un día entero viciado Y mi amigo acaba de empezar hoy No hagas tantos trucos que... ¿Ves? Tienes ventaja O sea, yo no sé No hay que hacer tantos trucos Mi compañero ya lleva una muerte Le quedan cuatro Que no hagas tantos trucos Que te matas Vale, por cierto Solo se cuenta una muerte por nivel Si yo me caigo cinco veces en un nivel No cuenta Solo una, ¿vale? 34 Siguiente nivel Porque yo esto lo he hecho Si casi me superas Vale, va Mi high score aquí es de 18.000 Este nivel es... No me he viciado mucho Este nivel Pero, pero que mi... Pero si es que no se puede hacer casi nada Por eso Vale ¿Cuánto ha hecho? 14.000 he hecho 14.000 Yo llevo cero Y mi amigo lleva una O sea, a mi amigo le quedan cuatro Y intentos Y a mí hago un cinco Mi amigo está mirando el mando Y dice Esto es un muchacho Es que no... A la X Bueno Uy Te vas a estampar Bueno, va, sigue, sigue No pasa nada No, no, vale No cuenta, no cuenta Es que apretando a un botón Se reinicia la partida Y mi amigo se va a estampar Y dice Pues la reinicia A tomar por culo ¿Cómo se hace ese truco? ¿Qué acabo de hacer? ¿Es de girar la piste así? Pues apretando a la joystick Hace una dirección Los trucos se hacen apretando en joystick Es que yo no tengo ni idea, tío Oye, tío O sea, es que no hace falta que hagas trucos, ¿no? Sabes que no hace falta que hagas trucos, ¿verdad? Puedes hacerlo sin trucos Uy, casi me supera Te dan dos mil puntos Por llegar a la meta Bueno, va, siguiente nivel De momento Mi amigo lleva dos Y yo ninguna Pero es que no vale... Vale, yo Yo sí A mí me cuenta Que me caiga dos veces los niveles Si en este nivel me caiga dos veces, por ejemplo Cuenta que... Pero solo has hecho trucos al final Lo vuelvo a hacer si quieres Es que yo hago trucos en todo Vale, va Sabes que tampoco hace falta hacer trucos ¿Ves, por ejemplo? Había caído bien Vale, yo llevo una A mí sí que se me acumulen los niveles Si me caen este nivel dos veces Cuenta, mi amigo Si se cae una vez Me cuenta una vez solo, ¿vale? No Uy Entro rozando La campanilla Ay Ay Ay, ese manual Voy a entrar haciendo un manual Casi me caigo Vale, vale ¿Cómo he superado mi high-core? ¿Cómo he superado mi high-core? Con lo viciado que me he puesto en este nivel Espera, espera ¿Cómo has salido? Es que no me ha vuelto ¡Has salido al siguiente! Da igual, da igual Vale, va, da igual Te contamos una caída y ya está Por culo esa ¿Cómo? Pero... Si había caído bien, ¿no? No, has caído súper torcido, tío Ahí no puedes hacer trucos No llegas Ya llevas una, ¿eh, Juan? Sí, pero como a mí Si no se me cuenta una Va, pero Pásatelo rápido Sí, total Ahí al principio No vas a hacer un Un trucazo, ¿eh? Como mucho Un bar-sip Que es hacerlo a la izquierda, creo Eso, es un bar-spin Muy bueno el salto Te has cagado Ah, sí Pues sí La voy a cagar Oye, dos intentos más Y me pasas ya el mando, ¿eh? Que yo también quiero jugar A mí me faltan tres intentos Y a mí ¡Ay! Y a mí A mí me faltan tres Y a mí tres Como lo vayamos a... Es que en el principio No se puede hacer casi ningún truco Vamos No me digas Vamos a ir apuntándolo en una hoja Un momento, un momento Un momento ¿Cómo has sacado el truco que pones? No sé, pero si te has caído un casco Ya, pero no es culpa mía Me lo has quitado tú Ya, pero toma Apuntelo Vamos a ir apuntando, ¿vale? A ver si este boli funciona Está en todo lo que me pregunto Es la canción que me gusta Yo no sé cuál es Tío, la de avión de papel Maldita Nerea ¿En serio? Maldita Nerea Que me ha pegado una hostia A tomar ¡Macho, Juan, pásatelo! No es culpa mía Yo hago... Vale, tío Yo hago... Ah, pero ¿por qué te giras, tío? Ah, vale Que consigues ir con el truco puesto ¿Qué era que se me ha caído? Pero con la cara Eres un normal Me estás llamando tonto Te matas Es el final, Juan, ya Joder, no sabes De la que te estás liberando ¡Ay! ¡Ay! Me he girado para el otro lado No, no he venido Eva, un intento más No, dos No me voy a caer en el nivel Entonces, macho Uno Es que me tengo que hacer muchos trucos Y no sabe que tantos No se puede hacer ¡Ay! Otro El último, ¿eh? ¡Joder! Vale, eso se cuenta Que ha habido un lag ¿Qué notas de truco? Bueno, sí Es que había anticipado Para caer justo en la rampa ¿Pero has algún truco? ¿Te valen esos? ¿Te valen esos? ¿Cómo le tengo yo De eliminar al juego, eh? ¡Ey! ¡No! ¡Que vayas para atrás! ¡Sí! Vale, vale Una Una Madre, macho No sé que yo es un normal ¿Y el truco? Es que iba muy pegado al suelo Yo que vaya pegado al suelo Pero vamos a ver, nano Déjame intentarlo una vez más Este nivel ¡Joder! Que te parto por la mitad ¡Que no te lo ha pasado! Pero déjame intentar Va, que en el vídeo Tenemos que caernos, ¿vale? Ya vamos 2-2 O sea, lo voy a apuntar En el papel Que se me olvida Eh, tú Se me ha quedado haciendo el truco Sí, te has muerto Pero esta no vale Porque es el nivel de antes Hostia Claro, lo has dicho tú Sí, sí, ya, ya Es que haces demasiados trucos No tienes que apurar tanto, tío Porque apuras ahí tanto Y no te da para caer al suelo Y me estás machacando ¡Ah! Te estás machacando, eh Sí Mi récord es 24.000 Y él antes de llegar a la meta Tenía 50.000 Se trata de los huevos Se muere ¡Oh! Es que mi amigo tiene una potra Que de verdad O sea, tiene un ángel Ya no en el culo Tiene un ángel en el culo En el huevo izquierdo En el derecho En la nariz En el ojo ¿Sabes lo que me pasó el otro día? ¿Qué te pasó el otro día? El Oscar Zamora Sabe... Sabe karate No me digas No me digas Y me dijo Si te meto yo una pata en los cojones Flipa Y va Y haciéndome una demostración Me da de verdad O sea Colega Se ha quedado muy agado Toma Ponte el casco ¿Qué? Espérate ¿Eh? Ha habido lab ¿No? El toco es la mala suerte Si toco a mi amigo Juan Se mata Joder macho Le he tocado otra vez Y no se ha muerto Es que le tengo que tocar Con el dedo Que le acabo de tocar No, no Estate quieto Va Que me lo voy a pasar ahora Es que es tocarle Y se muere Estate quieto ¿Lo ves? Se muere Pero no me... Estate quieto tío Pero no me toques No le he tocado Pero una pregunta ¿Por qué? ¿Por qué a veces me...? ¿Por qué? O sea Me hace el truco Y se me muere Mira ¿Lo ves? Porque no llega Pero una pregunta Antes he estado haciendo ese truco Juan, son demasiados ¿Ves? Ya está Hemos acabado Te mueres Ya está El último intento Este es el último Que tenemos que seguir ¿Vale? Que nos faltan solo dos a cada uno Ya está Pero ¿Cómo se me muere ahí? El último Es que lo... Mira Ya está, el último Es el último de todos ¿Eh? ¡Ya está! ¡No! ¡Eh! No sé que tendría que morir ¿Ves? Tu puta madre El último ¿Nemigos mejor que yo? Sí ¡Ay! Sí, he estado enderezando a la bici Tío No me acuerdo El último El último este Madre mía Compañe... ¿Qué? Ya está La enderezo la curva Vale Me voy a pasar Eh, yo sí más pro que él Eh, por cierto Sí, él ha jugado más que yo ¡Sí! Que voy a pasar el nivel Siguiente nivel Nos quedan dos muertes a cada uno Yo la puedo cagar Él... No ¡Mierda! Ya ¿Eso ha sido un truco? ¿En serio? No Pero no hace falta cagar trucos Porque me queda una muerte Y no me quiero Aresgar No Pero es que el truco O sea, te tienes que arriesgar Vale, vale, vale Si no te arriesgas Pero que me queda una muerte Y no me arriesgo ¿Y qué? Yo me voy a quedar dos Me quedan dos Y no voy a... Ya, pero tú no las acumulas En el nivel... Que espérate Reiniciar Ah, que de este no he hecho los desafíos No, no, no No importa que los hagas Son muy difíciles No, es bueno Son sencillos Bueno Ah, que aquí hay bien una rampa Vale, pues yo No me digas Yo tampoco lo sabía, eh Oh, Dios mío Que en tu cazo Oh, Dios mío Que en tu cazo ¡Ah! Huevona no, bici No llegas Toma Es que si mantienes apretada la X Caes más deprisa Toma Uy, va Me comió el palo Al menos el palo me atravesó los huevos Pero de punta a punta El palo, no los huevos ¿Qué he hecho? Truco Oh, no, lo has intentado Esta partida y merendamos, eh Venga ¿Por qué? Porque es la hora de merendar Come un poco los huevos Vaya tela No llegas No llegas Toma Es que me quiero pasar un nivel, tío Que no es el primero Uno, uno Uno, uno Coño, si no Es que por la mesa No importa Uno, uno, eh Va, ya está Ya está Juan, macho No, tío, déjame Tenemos que acabar el vídeo Pero quiero pasarme uno Tenemos que acabar el vídeo Después ya vamos a estar Todo el día viciosos Esto ya La última La última Esta es la última Pero que no te Te mueras al principio No, da igual Pero tú te mueres O sea, tú no te moriste Ahí Ya, pero porque yo no recaba tanto Te mueres Ahí te mueres No has llegado con suficiente velocidad Es que no tiene sentido Tú no te moriste ¿Por qué le das a la X para iniciar el nivel, cabrón? Oye, pero resucídate Ahí está No te suicides Haber seguido Vale, va Va Uno, uno, él y uno y yo Hasta que nos lo pasemos No Bueno, vale Hasta que nos lo pasemos Hasta que uno se lo pase ¡Ga! Me ha puesto al cuadrado Pero con trucos Arriesgando ¿Eso es suficiente Arriesgando? ¿Loco, y eso? Un Superman Pero no hagas esos trucos así, tío Bueno He dicho de uno en uno Ah, vale Hostia Si no hago el truco aquí A ver Que llegue Sí, sí, llegó Sobrado, además Y aquí haciendo truquitos guapos Vale Podéis llevar esas gafas al nivel Empezamos el siguiente Va Una muerte No haces eso, Juan Que no te sabes el nivel Pero tú sí Este es muy difícil Este me suena que es difícil A ver Ah, sí, sí Este es de llegar Este es de llegar Este es fácil Como muera aquí Me tengo que poner el piso Jo, 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 jo No Voy a pillar Porque además me pongo nervioso En momentos como este Y hago un Superman O un cliff O un ice peak Que es esto No, esto es un Loco, ¿cómo se hace eso? No, el piso Apretando al R1 Y moviendo el joystick Como si estuviera un Superman Vale, siguiente nivel Empiezo yo ¿Y cómo se hace Superman? Vale Empiezo yo, ¿vale? Odio este nivel Pues si no has jugado Sí Ah, es verdad Te lo he enseñado Aquí voy a hacer todo Superman Yo soy Superman Chorizo con pan Pero con bicicleta No, yo soy Superman Chorizo con bicicleta No, pero dejamos Un intento de prueba Ya lo has visto No cuenta Además te lo he enseñado al principio Aquí los dos Estamos a ciegas Lo digo yo Que llevo Horas y horas Jo, no te mueras Jo, no te mueras Yo confío en mi amigo Confío en mi amigo Confío en mi amigo Confiado Confiado Como sea uno de nieve Flipo Mierda Los de nieve son complicadísimos No No No, 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 no Por favor, por favor Llega, llega, llega Llega No me digas Es que este es el último nivel Déjame una vez más Vale, ahora el juego ya No, no Mierda, coña Esta ya no vende Chavales, ha perdido No me digas Ahora lo haces todo perfecto Y lo hago todo perfecto Ahora lo intento llevar Son 8000 puntos Y mi récord es 33000 Tócate la polla No llevas Hostia Me he quedado Te has quedado Girando Ahora vengo Compañero Te he comentado La gente te escucha A mi, por qué Porque no me escuchan A mi Última Vamos Hostia Que mala suerte Cagada Chavales Cagada Madre mía Willy Va, que ahora soy todo broni Madre mía Willy Hostia Es que he llegado yo Es decir, hola Y se muere Vaya, no te quiero ver Con el piscin En el instituto O la oreja Pues si me hubiese llegado A hacer allí Trucos Dispalo Hostia Nada, pero Ah, vale Que ese truco me baja ¿Sabes por qué he dicho Lo del piscin? ¿Te digo por qué he dicho Lo del piscin? Porque tengo uno En la nariz En la nariz Oh, eso es un piscin Por ejemplo A ver A ver Es que eso es una bola solo Son dos Son dos y... ¡Ah! ¡Qué guapo! Tengo Tengo Me agarraron A dar como tres años Por navidades Una especie Como de bolas Que son súper pequeñas Y hacen Y son muy magnéticas Pero muy magnéticas Y te las puedo poner Como piscin Tomar por culo O sea, la oreja Por ejemplo Tú Sube la foto ¿Qué? Con que se va a foto La roja con un sitio La tonta es pobre Mira por ejemplo La oreja Ah, pero la oreja duele En la oreja duele Claro, aprieta En la nariz no tanto Hostia En los labios También creo, ¿no? No, que me mires Mira, mira, mira Pero estar comiendo con eso Mira, mira ¿Eh? Tiene que ser que jodido Mira esto, ¿eh? Tiene un huevo Tiene un huevo De magneticidad O sea, mira esto Mira Mira, ¿eh? Mira, mira, mira Y falta casi un pozo ¿Qué te trae niñas de estas? Te has quedado en una panja Pasa la vida real Bueno, chavales Este vídeo Me voy a poner ya el casco Porque lo tiene mi amigo Y porque no se me estoy Madre mía, tío No consigo pasarme El nivel de los cojones Este vídeo Se acaba ya Pero antes de acabarlo Voy a poner El nivel más difícil Que yo he hecho Bueno, que existe Que yo tengo ¿Vale? El nivel más difícil Que yo tengo Para que lo haga mi amigo No lo he probado ni yo Vamos a probar Una sola vez cada uno Y quien llegue más lejos Gana un premio Mores Ahí tienes que coger Mucha velocidad Es que no tienes La última, Juan La última Que si quieres hacer Lo del vídeo Ya llevamos demasiado No llegas Ya, ya Ya Menos principal Jugamos Profesional Complejo Este Me han dicho que es No, no me lo enseñes No, no Lo voy a jugar yo Vale, va Cuadrado Eso ¿Me iba a suicidar? Me he dicho no Cuadrado ¡Ah! Me he quitado El presión de la nariz Y como es magnético Me ha pillado un trozo de nariz Me ha dejado tío eso ¿Qué dices? Va, Juan Último intento para ti Es a ver quién llega más lejos No llegas ¿Pero qué? ¿Cómo? No, no, no ¡Ah! ¡El último! Quiero que me voy a pasar ese nivel Si es la primera vez que lo juego ¿Y sí? ¿Y cómo sabías que no llegaba? ¿Porque ibas con muy poca velocidad? ¿Y cómo sabías que había algo ahí para llegar? No sabía que había nada ahí Pero no subes la cosa esa La cosa esa no la subías a la velocidad que ibas Bueno, y se va Es que no ha sido muy bueno Te mueres No llegas ¿Lo ves? Es que con esa velocidad Sí, pero ¿cómo sabías que había algo ahí? Que no sabía que había nada ahí Oye, va, Juan La última Señores La última que tenemos que acabar el vídeo Se ha pasado este nivel Cállate aquí Me tengo que poner el precinct ¿Veis? Oh No llega No ha apretado la X Por lo tanto no vas a llegar al siguiente Oh, oh, sí Pillas Loco Oh Loco Tira Se cae, se cae Pero si va a llegar Sí, pero al llegar a poca velocidad se cae Vale, voy a probarlo yo dos veces máximo Vale Le he dado sin querer al cuadrado Sin querer No, queriendo Efectivamente Unos manual Y un top pick No llevas Sí, llevo No me jodas, tío No, no pasa nada A ese A ese llego, mira Así entro Directo Uno Segundo No Va a ser que no Este sí que puede Va, ahora Uno cada uno Hasta que alguien se lo pase Hasta luego No 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 Gracias.